¿Qué pasa amigos de YouTube? Bienvenidos a aquí en el episodio de más para lo que viene siendo el último día en la tierra chicos estamos de vuelta con este increíble juego el cual les gustó bastante así que vamos a mostrarles los cambios que he hecho yo fuera de cámaras y el primero y más importante es que morí, como pueden ver ya estoy totalmente desnudo, morí por culpa de un mordedor y un lobo que me atacaron al mismo tiempo, se me rompió la lanza y perdí mis cosas, ya no las pude recuperar entonces lo que hice fue tratar de hacer una especie de barricada aquí en mi casa y me atacó una horda de zombies por eso es que las puertas están destruidas al entrar al juego me salió que las hordas de zombies al azar te pueden atacar y te pueden destruir las casas, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser reforzar nuestra casa, ir por recursos y tengo una misión por ahí de un avión, así que vamos a tratar de hacerla si nos da tiempo en este episodio chicos, así que muchísimas gracias porque el video anterior yo pensé que iba a pasar sin pena y sin gloria este juego, pero bastantes de ustedes me lo estaban pidiendo entonces el día de hoy les vengo trayendo el segundo episodio, espero que sea igual de apoyado que le peguen un buen me gusta porque así me motivo yo a subir más videos, así que vamos a quitar todo esto que estorba para construir, para que vean, después les voy a enseñar todo lo que hice para que vean bien, más o menos hice así una especie de cuadrados, para que si entran zombies se distraigan con otras paredes y no me lleguen a destruir lo que viene siendo el horno y las este cajas de los baúles, vale vamos a quitar toda esta parte de aquí y quiero decirles chicos que después de que publique este video hora y media después una hora y media por ahí una hora más o menos van a tener una partida de egg wars también y van a tener otro video que es el de como registrarse en player 1 vale el grado por si lo quieren ver chicos no así que si veo que este video llega a 60 me gustas antes de una hora pues lo publicaré más este más rápido vale vamos a esperar aquí tomar un poquito de agua porque se me reseca este un poquito la garganta no un momento chicos vale 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 volvemos volvemos es que no me agarra el touch no me agarra el touch a ver de verdad quiere salir del juego no no quiero salir del juego espérame tantito ahí está ya agarro muy bien lo que pasa es que el juego cuando empiezo a grabar este se me va un poquito más lento de lo común ya no me pasa con juegos más pesados pero con este si me pasa así que la verdad es que estoy bastante enganchado este juego es muy muy difícil por así decirlo vean como se me traba difícil pero este me gusta me gusta bastante a ver esto no aquí perfecto vamos a quitar esta parte de acá y vamos a tratar de reconstruir todo lo que viene siendo aquí la casa vamos a empezar con muros vamos a tratar de tapar todo esto de aquí bien vamos a poner esto por acá 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 bien vamos a ponerle esto por aquí muy bien perfecto perfecto todo no esto por acá es cierto que la construcción es algo diferente por así decirlo porque ahorita solo es una línea pero vean aquí ya se subió y quiero seguir construyendo recto esto si es un punto negativo vale vamos a cerrar esto por acá ya no me dio para más y como pueden ver chicos ya tenemos una especie de perímetro así por así decirlo para defendernos nosotros protegernos nuestras cosas ya sea de saqueadores de otros jugadores o de hordas de zombies que nos lleguen a aparecer vale así que bien parece que todo está bien puedo entrar pero tengo que dar toda la vuelta entonces yo creo que voy a construir lo que viene siendo unas puertas para poder entrar yo más rápidamente y no no me cueste tanto trabajo estarle dando toda la vuelta como si fuese un caracol bien vamos a hacer esto por acá perfecto a ver me hace falta agua y aquí ya tengo todo el baúl lleno lo malo es que no tengo suficiente madera como para hacerme otro baúl vamos a dejar esto por acá y es que no tengo espacio quiero hacerme también el bate improvisado porque no tengo un arma contundente por así decirlo que me ayude a a a que haga a que haga más daño a la lanza la lanza hace 10 de daño y creo que el bate hace como 17 entonces es bastante fuerte esa arma porque luego me encuentro jugadores la otra vez me encontré con un jugador que traía una antorcha y me quitaba 27 de vida de cada golpe entonces pues corría al final del mapa y pues por suerte no me mató así que vamos a robarnos esto por aquí que tiene este madera y vamos a hacernos un huertito para que así tengamos zanahorias por lo que leí este te da zanahorias bien vamos a poner aquí la leña otra vez para que se acabe de cocinar los filetes de los lobos y voy a ir por un poco de agua vamos por un poco de agua a ver aquí está le damos a usar muy bien ya tenemos suficiente agua y lo que voy a hacer es ir por por madera para acabar de construir la casa pero quiero liberar el inventario quiero liberarlo y es que está lleno 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 y es que el hacha la tengo más o menos está a la mitad es que no sé si hacerme otra o no a ver me llevo la mochila y ahora sí ya tenemos más espacios vale ahora sí ya vamos directamente al bosque para que así podamos uy que tengo que dar la vuelta vamos a dar la vuelta en el bosque hay este hay cajas de botín hay madera piedra y este bastantes enemigos luego hay otros jugadores entonces llevo poquita vida a ver si no a ver si no este no 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 nos vamos al más allá al otro charco de comida tengo 52 y de agua 63 más o menos estoy ahí a la mitad 73 de energía porque fui por un poco de madera antes de empezar el video porque estaba yo en las últimas así que vamos a darle a correr perfecto vamos a llegar aquí tenía yo un evento que era algo de un de un ninja o algo así pero como no lo grabé dije no quiero grabar todo lo importante y al final se me terminó acabando la misión y ya no la hice así que si nos salta una misión ahorita pues vamos por ella de hecho me dijeron un un comentario que no me perdiera yo las misiones del búnker las del avión estrellado y otras cuantas que me dejó ahí el comentario así que vamos a comernos las vallas porque estas te suben vida he descubierto que te suben vida así que nos las vamos a estar comiendo vamos a talar los árboles vale y estar viendo todo el momento en todo momento vamos a estar viendo el mapa vamos a ir agachadito para que no llamemos la atención de los zombies y no nos maten vean aquí en el mapa salen tres zombies mordedor rápido uy no mejor yo mejor mejor los evitamos mejor los evitamos nos vamos por toda la orillita vean aquí hay otro me llevo esta piedra aquí hay otro este pino me lo voy a llevar porque venimos por madera chicos venimos por madera para reconstruir nuestra casa y mejorarla vale así que estos son los primeros episodios yo creo que el juego prácticamente se basa en esto así que pues espero espero yo que les guste a ver aquí hay una caja la estoy viendo en el mapa puedo abrirla sin que me vea el zombie no creo verdad no creo a ver vamos a darle la vuelta vamos a darle toda la vuelta para que no nos vea era un lobo y los lobos ya escuchan el ruido entonces vamos a darle la vuelta a ver si podemos pegarle por la espalda no sé si aquí hay eliminación por atrás como en la mayoría de los juegos pero este vamos a darnos vamos a lobo gris no vamos a pegarle aquí este es un zombie a ver por atrás vale le quita 30 bien de dos golpes prácticamente lo matamos bien cuerda me la llevo ¡eh! me está pegando el lobo les dije les dije que estos lobos tienen un olfato bueno pues ya tenemos cuero y ahí viene un zombie ahí viene un zombie ven ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí toma ahí está perfecto más vallas nos las vamos a comer para recuperar vida esto es lo mejor que hay para recuperar recuperar vida instantáneamente a ver vamos a tratar de quitar este árbol es que aquí hay otro zombie en el mapa me sale otro zombie ¡uy! aquí hay otro no ese me va a ver es que me va a ver ahí vamos a esta parte de aquí vamos a abrir la caja esperemos que no nos oiga el el zombie que aparece en el mapa esa bolita roja que aparece en el mapa ese es este un enemigo vale me llevo todo esto esto que es esto es para la moto creo ¿no? usan para vehículos y máquinas ok me lo llevo me lo llevo también la madera vámonos un montón de maderas ya soy nivel 8 no sé en qué nivel lo dejé el video pasado pero ya soy este nivel 8 esperemos llegar al nivel 10 no era el nivel 14 para poderme hacer la antorcha esa que hace mucho daño entonces esperemos llegar al nivel 14 ya a ver vamos a quitar este árbol no nos escucha el zombie bien perfecto ya nos vio ya nos vio me lleva a ver tengo 51 de vida rápido dale dale odio cuando se me para se me para el juego y estoy peleando a ver una cuerda me la llevo la hecha ya está a punto de romperse me acaba de ver un zombie me acaba de ver otro zombie a ver dale odio que se me pare odio que se me pare el juego el juego a ver agachaditos vamos a ir agachaditos esta piedra me la llevo vuelvo a agachar ahí tengo dos por favor que no me escuchen abrimos la caja uy cinta cinta me interesa bastante la cinta tengo algo para hacer con la cinta entonces creo que necesito tres tres muy bien ya llevamos una por favor no quiero perder lo que ya llevo ahorita ya llevo bastantes cosas me llevo esto me llevo las semillas y me llevo las vallas vamos a comernoslas dale dale usar perfecto perfecto me llevo la piedra muy bien entonces espero que les esté gustando el video si es así chicos peguenle un buen me gusta es un momento perfecto para que le peguen ese me gusta para que así yo lo traiga más seguido vale vamos eso es herramienta rota ya se me se me acaba de romper el el este el hacha vamos a hacernos otra bien nos hacemos el hacha y seguimos talando seguimos talando aquí venimos por madera chicos aquí venimos por madera y nos vamos a llevar toda la que podamos llevar vamos aquí hay los pinos caen eso ojalá fuera así en la vida real te pones tú a talar un árbol y un día completo y no le haces un rasguño y aquí este tiene una potencia en en los brazos y el hacha ha de estar mega afilada aunque sea de piedra ha de estar mega afilada como para romper un árbol de tres golpes a ver que dice esto que tendrá la foto está muy arañada eh bunker alfa algo así decía el código ahí lo tenemos ahí tenemos el código de momento no quiero ir a ningún bunker porque vi el trailer y en el bunker hay zombies gordos hay zombies este diferentes y no estamos preparados no estamos preparados para nada así que a ver ya no tengo no tengo espacio me voy a comer la carne cruda que también recupera este vida para poder así llevarnos un poco más de madera ya tenemos 40 lo cual se hace muy poquito un lobo un lobo como me escuchó el lobo si estaba lejos ahí está pues me llevo tu carne y me la como a ver me la como perfecto recupero menos vida de la que me quitó pero no importa un jugador un jugador vámonos 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 más vale aquí corrió que aquí murió chicos es una buena técnica que he descubierto me la hicieron a mí y desapareció del mapa el jugador ya le iba a matar y a partir de ahí cada vez que veo un jugador yo corro al final del mapa y se han dejado una caja de ayuda humanitaria por aquí cerca seguro que contiene algo interesante a ver vamos o no vamos había un estrellado también me acaba de salir una misión del avión estrellado a ver vamos a ir a la caja a ver vamos a la caja que hay este inventario hay como se dice cosas este interesantes para nuestras cosas lo malo es que me acabo de dar cuenta que me acabo de meter acabo de gastar energía y no tengo espacio en la mochila eso es lo que me preocupa armas las armas de fuego hacen mucho ruido ya lo sabía yo me llevo esto y es que no tengo espacio a ver aquí hay un zombie vamos a vamos a ir agachaditos aquí hay vallas me las voy a comer me las voy a comer perfecto vamos me las como usar ahí está muy bien aquí hay más vallas muy bien todo para la para la bolsa me lo llevo le damos usar ahí está perfecto vamos por acá por la orillita toda la orillita aquí hay más vallas aquí hay más vallas perfecto hey que es eso que está ahí arriba se me trabó se me trabó uy muere muere tiene mucha vida chicos tiene mucha vida y hace mucho daño tiene mucha vida no no le gano no le gano no le gano me quedó 6 de vida y él a un golpe uy mejor mejor corremos mejor corremos chicos ambos estábamos a un golpe mejor más vale correr para luchar otro día no lo siento lo siento chicos es que un zombie tóxico era no creo vomitaba vomitaba radiación o no sé qué era lo que me hacía me quitó un montón de vida vamos a entrar en casa vamos a dejar nuestras cosas porque es que si moría iba yo a perder más de lo que yo creo que me iban a dar allí entonces dígame cobarde pero más vale aquí corrió que aquí murió creación algunas recetas requieren cosas que no se pueden fabricar mediante creación tendrás que encontrar esas partes ok pues nada me quedé a 6 a 6 de vida chicos como pueden ver en la parte de arriba dice player 6542 no sé cómo cambiarle el nombre de veras si alguien sabe cómo puedo cambiar el nombre que me lo diga así que player 6542 se quedó a 6 de vida a ver la entrada está por aquí tengo que hacer una puerta tengo que hacer una puerta bien entramos ahora sí por aquí perfecto vamos a dar la vuelta aquí es un laberinto el laberinto de chompa perfecto perfecto por aquí pusimos un montón de puertas para poder dejar mis cosas y aquí vamos a dejar el cuero esta la voy a poner ahorita de una vez la vamos a poner a ver que me ahogo creo que esta se construye afuera perfecto aquí tenemos ya nuestro huerto a ver las vallas aquí las las tengo ya no me las llegué a comer vamos a darle a comérnosla a ver si recupera la vida cuando ya estoy lejos la hierba la hierba ya tengo bastante hierba y casi no la ocupo vamos a alzar el agua no mejor me la tomo a ver cuánto tengo de agua quiero saber cuánto es lo que tengo de agua a ver aquí qué aquí para hacer metal no 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 aquí de este lado tenemos una comida me llevo esta madera y esta ahí la dejamos a ver tengo de agua no vi a ver este vamos a poner esto aquí que se cocine el metal y vamos a hacernos el bate improvisado vean lo que les digo quiero hacer el bate improvisado porque hace bastante daño radio de banda ciudadana banco de carpintería hay muchas cosas que todavía no tengo y este debería yo creo aprenderla no así que el banco de carpintería ya lo aprendí vamos a ver si lo podemos hacer bueno primero tapamos todo no a ver por acá vamos a quitar esta a ver la quitamos sí confirmar se cae muy bien ahora sí vamos a terminar de poner lo que viene siendo el muro fronterizo ahora vamos a quitar esto para poner una puerta de este lado para poder salir y yo creo que por acá también nos haría falta otra borrar muy bien y ponemos puerta de ese lado y listo yo creo que vamos a poner la puerta de este otra puerta muy bien y ahora vamos a empezar a poner los muros para este protegernos más de los zombies a ver esto por aquí todo esto aquí 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 eso muy bien ahora vamos a con esta parte de aquí perfecto ahí está y vamos a poner esos como cuadritos que se ven toda mi casa porque cuando entran zombies se van al muro más cercano entonces para distraerlos y que se pongan a romper cosas y no lleguen al baúl o al horno lo vamos a hacer así así que a ver que esta cosa se traba ahí está le ponemos este muro aquí vamos a quitar este porque vamos a tener que poner otra puerta porque como ya puse otro muro aquí ponemos una puerta y aquí ya ponemos muros paredes normales sin puerta eso es ahora terminamos de poner esto quiero acá arriba aquí eso así a ver este por acá y este por acá así este también perfecto vamos más y es que no me gusta la construcción porque vean lo pongo y se salta al otro lado y no se sigue derecho es algo que no me gusta del juego a ver todo esto por acá todo todo lleno de cuadritos va a parecer panal mi casa pero va a ser bastante segura chicos ya se me acabó la madera pues nada ya tenemos algo medianamente uy que no puse puerta aquí que que despistado soy verdad a ver borramos esto de aquí que no puse puerta para poder salir ahora si vean ahora si ya podemos entrar y salir bien aquí tenemos este el agua me la voy a tomar vamos a dejar la botella vacía y las semillas las semillas las semillas las vamos a ir a plantar de una vez vamos rápido salimos y vamos a ir al huerto a poner las semillas ajá aquí llegamos y ponemos semillas si tiene que poner otra cosa no bien cada hora nos va a dar semillas entonces tenemos ocho semillas de ahí de de zanahorias las cuales van a ser ocho zanahorias chiquitas y este no sé si los zombies este romperán lo que viene siendo el huerto no 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 tengo entendido si lo tengo que tapar también con con madera o no a ver guardamos todo esto vamos a hacer inventario vamos a tratar de liberar lo más que se pueda de hecho vamos a dejar todas las semillas vamos a alzar la la cinta americana y que más podría ser el yo creo que vamos a ir a sembrar todas las semillas de una vez las vamos a ir a poner hay que no no es por aquí por aquí perfecto a ver te destrabas te destrabas ahí está vean que el juego de player 1 no se me no se me laguea nada cuando grabo y este juego que es más ligero este se me laguea más a ver ya tenemos 20 semillas las vamos a dejar ahí plantaditas y bien cultivadas eso es vamos a entrar otra vez ya tengo hambre bueno es que este se la pasa comiendo se la pasa comiendo todo el día una lata de judías me la voy a comer para este recuperar energía la de esta que estorba vamos a dejar esto y el cable se necesita para crear muchos dispositivos electrónicos que dejaré y es que ya no tengo madera como para crearme otra caja vean me necesito 3 de madera y la hierba pero es que ya no tengo y una mochila no hay mochila mejor la gorra estamos nivel 10 un arco aquí está la antorcha con la que me pegó ahorita el el otro jugador que es nivel 14 el cuchillo que nos dieron al principio es bastante caro 5 de de metal y la palanqueta hace más daño creo nivel 22 para tener una de estas ahí aquí está el cofre pero necesitamos ser nivel 14 cofre que guarda muchas cosas hasta 25 objetos tornillos y toda la cosa ya necesita eso mesa de cantero permite cortar piedra en partes regulares esta es la mesa de cantero servirá para para crear muros de de piedra es lo que no sé porque cuando entré y me destruyeron la casa me dijeron que fabricara yo mejoras de mis muros para que aguantaran más lo que no sé es si tengo que aprender otra habilidad para mejorarlos o teniendo mucha piedra y el cantero las puedo mejorar así que si me lo pueden decir en los comentarios chicos se lo agradecería infinitamente aquí vamos a colocar en medio todo en medio vamos a colocar este la el horno y todo eso así que vamos a ponerlo aquí o defensas para la casa porque tiene que haber picos o algo así para defender mi casa así que ya tenemos vacío este lo que viene siendo toda la la mochila o de momento la llevamos lo más vacío posible así que lo que vamos a hacer es irnos al avión que me apareció ahí el avión los suministros no voy a ir porque hay bastantes enemigos así que aquí el avión estrellado me quita me quita 30 30 para para ir y aquí me quita 11 entonces no tengo para ir a los dos lados no tengo no pues no si voy aquí a los suministros pues no me va a dar para ir al avión entonces tengo que ir al avión tengo que ir al avión porque me dijeron que no me perdiera este evento que era bastante importante y que me iba a servir mucho para progresar en el juego vale así que nos vamos a ir directamente hasta el avión ya de regreso ya este ya vendré caminando porque nada más tengo 8 de energía así que vamos a entrar y esperemos que no sea nada malo aquí que no haya nada de zombies porque si no no voy a tener con que defenderme la vida todavía la tengo en 36 ahí me aparece arriba tengo 32 de agua de 52 de agua y 32 de comida entonces me va a pedir mucha comida vean hay muchas cosas a ver a ver a ver empezamos a saquear empezamos a saquear bien un bate oh si señor tenemos un bate muy bien me equipo el bate wow y este creo que lo pongo abajo muy bien y ahora si ya puedo si se me rompe el bate puedo cambiar rápidamente de arma contundente eso me gusta bastante a ver este ya lo ya lo examinamos aquí esta maleta vale 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 me gusta me gusta porque me están dando bastantes cosas interesantes tornillos tuercas y una gorrita pues la gorrita me la pongo vale ya llevo mi gorrita bien chulo aquí eso es vamos a ver que hay en estas maletas no pues si vale la pena venir aquí y no ir a oh si señor pantalones zapatos y esto no se que es bien ya vamos vestidos ya no vamos con las pelotas al aire ya vamos este tapaitos ya no más nos falta este una camisa pero ya con los pantalones es que vamos es que estamos mamados y más botas y este y nos gusta ir presumiendo nuestros abdominales ojalá fuera así en la vida real a ver seguimos seguimos este esculcando por aquí cosas bien me dieron más cinta y más agua hay un zombie achicharrado ahí lo alcanzan a ver hay un zombie ahí todo negro una persona bien un martillo genial acá no hay nada aquí hay otra casa bien a ver vamos a quitar esto tocino y oro esto que es esto que es a ver lingüote sorprendentemente a ver no como me como la asesina eso se come bien y nos llevamos el oro a ver a ver oro para acá bien 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 tarjeta de acceso común al bunker ok tenemos la tarjeta ya yo pensé que con el puro código vamos a dejar la cuerda que cada zombie nos da cuerda entonces vamos a dejarla tenemos además un montón en casa así que no nos preocupamos por cuerda a ver teléfono móvil imprescindible y ahora se desmonta en el laboratorio de electrónica esto me lo llevo el rodamiento también me la llevo y vamos a dejar vamos a dejar la piedra vamos a dejar la piedra y me llevo el teléfono a ver que hay más por aquí es que hay un montón de cosas o sea ya no me caben en la mochila y sigue habiendo cosas bien ya tenemos las tres cintas tenemos un reloj de oro bien podemos desmontarlo para sacar sus piezas vamos a dejar yo creo que el lazo y nos llevamos el reloj bien 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 esto ya lo ocupé esto también a ver nada más para echar un vistazo por si se nos olvidase algo creo que todo lo de aquí ya está este visto vamos por la parte de aquí a ver que hay es que sigue habiendo cosas buscamos hay un montón de de gente achicharrada uy las judías me las las vendas las uso de una vez para que no no nos ocupe cosas si las latas de judías también me las como de acabo tenemos hambre a ver que hay aquí este listo y oh bien 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 me la equipo una gorra me la equipo bien dejo ahí mi gorrita de condón y me llevo la la gorra de militar la gorra también eso oh un zombie vean 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 ya soy todo un militar ahora si ya estoy vestido todo de un militar ahí está ahora si no te metas conmigo ya vengo todo equipado genial genial a ver vamos por esta parte de aquí de hecho la gorra me aparece en rojo ahí en el monito entonces yo creo que no va a tardar mucho en en destruirse así que pues ya es todo no es que todavía hay más cosas todavía hay más cosas chicos a ver vamos a a investigar la esta por aquí ok más relojes una palanca esta palanca si me la llevo las latas judías me las como las vendas las utilizo y la palanca que dejo que dejo pues dejo dejo el pico o el hacha lo que sea a ver aquí que hay más que hay aquí que hay aquí que hay aquí bien me llevo todo lo que pueda me como las judías y es que ya no puedo volver aquí hay otro zombie ya no puedo volver chicos ya no puedo ir y venir dejar las cosas y venir porque ya no tengo energía entonces yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio chicos y este si les gustó peguenle un buen me gusta y ya veré yo este si vuelvo ahorita afuera de cámaras a recoger todo esto porque creo que ya no me da tiempo de ir y venir entonces yo creo que va a ser todo lo que nos vamos a llevar así que si les gustó el video el día de hoy chicos los vamos a dejar por aquí porque ya no tengo tiempo ya no tengo energía para llegar a la casa así que soy un militar y nos vemos en la próxima chicos si quieren ver otro video próximamente peguenle un buen me gusta a ver si podemos llegar a 80 me gustas para que sigamos subiendo esta serie así que recuerden que en hora y media van a tener otro video para que estén al pendientes así que bueno yo soy Chompa me despido y adiós